Grupo de Oro Presenta Tras señalar que se realizó una reunión histórica en Michoacán para atender su problemática principal, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que es criminal mezclar un tema de seguridad con un asunto político al referirse a la detención del líder de autodefensas José Manuel Mireles Valverde. El gobierno de la república ha acreditado que se maneja de manera transparente y que está cumpliendo a cabalidad el compromiso de no mezclar el tema de la seguridad con el tema político, aquí en Michoacán y en todos los estados de la república. Es criminal hacerlo, es más, es criminal tan solo pensarlo. La gente está ávida de que se regresa la tranquilidad en cada una de las regiones del país, en cada uno de los estados. En rueda de prensa, acompañado por el gobernador del estado Salvador Jara Guerrero, así como de ocho secretarios de estado del gobierno de la república, el funcionario federal precisó que la administración que encabeza Enrique Peña Nieto trabaja en generar tranquilidad y desarrollo para los michoacanos, por lo que continuarán con la detención de delincuentes identificados con el crimen organizado, incluido Servando Gómez, alias La Tuta. Cuando usted me pregunta de esta persona, de este presunto delincuente, lo que le decimos es que estamos trabajando como lo hicimos en la detención de muchos otros más que habían lastimado a la sociedad de este gran estado. En este sentido, reitero que en Michoacán, como en el resto del país, se aplicará el estado de derecho sin excepción ni distinción. Yo estoy convencido que la mayoría de los michoacanes lo que quieren es vivir en paz, en tranquilidad y en una plena vigencia del estado de derecho. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Yamilet García, Agencia Cuadratín.